Navegar por el gráfico del BOMAP es bastante intuitivo. Es similar a muchas otras plataformas existentes. Simplemente haga clic izquierdo, mantenga presionado y arrastre el gráfico histórico para volver a visitar un área de interés. Tenga en cuenta que la escala vertical y horizontal sigue siendo la misma. Haga clic en la flecha en la parte inferior derecha para volver al mercado actual. Para hacer suma horizontalmente y cambiar la escala, puede hacer clic izquierdo, mantener presionado y arrastrar en la línea de tiempo. También puede lograr esto fácilmente colocando el mouse sobre el gráfico y acercando y alejando rápidamente varios marcos de tiempo con la rueda central del mouse. De hecho, arrastre sobre un área específica, coloque el mouse sobre un punto en particular y acerque y aleje con la rueda central del mouse. Haga clic en la flecha en la parte inferior derecha para volver al mercado actual. Para hacer zoom verticalmente y cambiar la escala, coloque el mouse sobre la escalera de precios, haga clic izquierdo, mantenga presionado y arrastre verticalmente. O simplemente use su rueda central del mouse. También es posible hacer zoom con precisión en un área utilizando la herramienta de zoom arrastrando aquí en la barra de herramientas. Haga clic en él y el modo de zoom estará activado. Tenga en cuenta el contorno azul alrededor de la herramienta. Ahora encuentre un área de interés y haga clic izquierdo, mantenga presionado y arrastre. Tenga en cuenta las líneas punteadas verdes que definen su área. Cuando suelta el botón del ratón, el área delineada encaja dentro del gráfico visible. Como todavía está involucrado en el modo de zoom, puede continuar delineando otra área y acercar nuevamente. Utilice CTRL-Z para volver al área ampliada anteriormente. Para salir del zoom mediante el modo de arrastre, simplemente haga clic nuevamente en la herramienta para anular su selección. ¡Gracias! ¡Gracias!